Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, lo que haya por ahí, aquí estamos en el último episodio de Silent Hill 2 y supongo que como estáis viendo la duración es muy corta, pero es que yo no sabía que este final ovni iba a durar tan poco, es algo que me jode, por lo tanto lo que haré para intentar alargar un poquito más el vídeo es recordaros poniendo el vídeo de lo que ocurrió en el final ovni del primer Silent Hill, ¿por qué? Porque la historia del final ufo del primer Silent Hill está relacionada con esta, así que no viene mal un recordatorio, así que os lo traigo en un instante, vamos a ver cómo ocurre, pero recordad que para obtener este final ufo del Silent Hill 2 teníamos que completar el escenario principal y el escenario secundario, una vez completados en el escenario principal aparecerán una serie de objetos que antes no, bueno un objeto en cuestión que antes no aparecía Y veremos qué ocurre a partir de ahí, escenario principal, vamos a reventar culos, aunque estoy cansado, hay que decirlo Pero antes de nada voy a enviarle un gran saludo a Lucy Ramírez, que me lo ha pedido y yo encantado de hacerlo, le dedicaremos el vídeo de hoy que aunque sea corto, tiene su curro detrás porque para llegar a este final hay que pasarse el juego Y ya os he mostrado todos los finales incluido del perro que hay que pasarse el juego dos veces más, o sea, yo creo que en total entre 5 o 6 veces me he pasado el juego, eh Así que se lo dedicamos y espero que lo disfrute, ya digo, aunque sea corto, tiene curro Si, um... Si, un Pedro próximo recaria para��고 ¿Me puedes preguntar a ti, si no vemos una pequeña hija framata asi? Emblo Seguir Bueno, pues ya sabéis Completando el escenario principal Una vez Y completando el escenario de María Una vez, suficiente Aquí al principio del juego del escenario principal Si volvemos a jugarlo aparecerá Lo que se conoce ya como Gema azul La vimos en el primer Silent Hill Y la volvemos a ver aquí Por lo que he leído es exactamente la misma Quien sabe si quizá Harry Mason se la haya dado de alguna forma a James O la haya dejado ahí Gema azul tablet pueda utilizarla en algún sitio Y ahora vamos a ver en que sitios la podemos utilizar El primer lugar para utilizarla Es en el Hospital Brookhaven En el otro mundo, en el jardín Tras derrotar a los Flesh Leaves Ahí podemos encontrar Bueno, vemos el jardín Y podemos utilizar la gema azul La siguiente zona la tenemos Antes de coger el bote Es fácil de llegar Porque en la historia principal Te obligan a ir Así que vamos a utilizarlo Antes, eh No después No la caguemos, por favor Y ya para finalizar la última zona Antes de ver la cinta de Mary Antes, en el Lake Bay Hotel En el Hotel Lakeview En las buenas condiciones No, 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 no me, no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.